Buenas noches familia de Academia de Padres, bienvenidos a una entrega más de este, su programa favorito para toda la familia, venga, señores, señoras, que gusto saludarle, que alegría nos da llegar hasta su hogar a estas horas en el que usted está ya descansando tranquila y en casa o tranquilo y disfrutando de Televida, el canal católico de la familia y de este programa que es el preferido de todos ustedes, lo sabemos, es así, el preferido de todos ustedes y bueno, hoy iniciamos con nuestra querida Jennifer aquí, la mandamos el saludo para Denise A Denise un beso y un abrazo que no puede estar hoy con nosotros Seguro, seguro, está por ahí en temas, pero la próxima seguro que vamos a estar por aquí con nuestra queridísima Denise y bueno, estamos aquí como siempre recordándole muchas cosas buenas Este programa de hoy que va a ser muy interesante, vamos a tener muchas cosas, canciones, vamos a tener bailarinas, vamos a tener unos sonidos fabulosos, invitados que vamos a conversar con ellos, hay poemas también y bueno, en este tiempo en el que estamos, segunda semana de Adviento, estamos llegando ya a esos momentos festivos bonitos que vamos a tener en estos días, así que usted allí, listo, preparado para disfrutar de este programa de hoy Así es Franklin, porque es una época maravillosa, la más hermosa de todo el año, verdad que en la que nos dedicamos también a reflexionar, a revisar nuestro interior, a ver qué hay por ahí, qué mejorar, qué hay que perdonar y sobre todo de unión familiar, de encontrarnos con esos amigos, con esos hermanos, con esos cercanos para darnos ese abracito, ese calor en estas festividades y precisamente ese es el verdadero sentido que Jesús nazca en cada uno de los corazones de nosotros, que no se les olvide Que no se les olvide eso, no se puede celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero allí presente Usted va a celebrar el cumpleaños, celébrelo con él ahí y eso es lo que vamos a hacer celebrando a Jesús, celebrando con él presente entre nosotros Miren, acuérdese usted que nos puede seguir en las redes sociales, Academia de Padres TV, en Instagram, Facebook nos puede seguir ahí y también en vivo, estamos en vivo en la página de Televida Televida.org.do, allí usted puede conectar y compartir el link que tenemos allí todos nuestros programas También en el canal de YouTube de Televida puede buscar todos los programas anteriores y dar continuidad a esta experiencia poquito a poquito, así como nos permiten las redes sociales Recuerda que también se puede poner en contacto con nosotros a través Por teléfono Exactamente, a través del teléfono 809-685-4100 se pone en contacto con nosotros, hablamos, conversamos porque este programa, esta casa es de usted y usted puede llamar cuando usted así considere Así mismo es Franklin y el día de hoy el productor nos comentaba que vamos a iniciar el programa de una manera diferente Siempre iniciamos con algunos musicales para el disfrute de la familia pero hoy hay una particularidad y es que tenemos música en vivo Y en vivo y vaya usted a ver con quien, con la querida y la preferida de todos nosotros La tía Nancy con una acompañante especial que ustedes la van a descubrir en este momento Así que vamos, adelante Claro que sí, vamos a recibir a Zoe de Vida Kids y a la tía Nancy Venga La noche más bella que jamás existió Es mi dulce y linda Navidad La Navidad es compartir Sentir su brisa y su amanecer Sentir calor del niño Dios Que en Belén nació Deja que el niño Cristo nazca en ti Haz un pesebre en tu corazón Y radia amor y dalo por doquier En ti debe nacer En ti debe nacer la Navidad La Navidad es compartir Sentir su brisa y su amanecer Sentir calor del niño Dios Que en Belén nació Que el niñito Jesús Nazca en el corazón De mis adorados sobrinos Y que en esta Navidad Dios me los bendiga A todos La Navidad es compartir Sentir su brisa y su amanecer Sentir calor del niño Dios Que en Belén nació Siguiendo el amor y dalo por doquier En el aprender Tampo de tu corazón De mis adorados sobrinos Que en Belén nació ¡Bravo! ¡Ay, qué linda! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones hoy! ¡Qué hermosa presentación! ¡Qué hermosa presentación! la Academia de Padres, además de Vida Kids. Exacto. Es tu programa. Pues estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo visitando en una época que me encanta. Yo adoro la Navidad. Seguro. Y no estamos en Navidad. Siempre me gusta aclararlo. Estamos en Adviento. Exacto. Pero es tan linda la Navidad. Que la podemos adelantar. La estamos alando. La esperamos. Que como la hablamos el pasado día 30, que nos cuéntanos aquí, porque aquí estábamos súper emocionados, con este maravilloso evento, este, bueno, fue musical. Exacto. Este musical hermosísimo, que estuvimos en Galería 360 hace unos días. Cuéntanos, porque hemos visto redes sociales. Tus redes sociales están ahí, ahí activa, activa. Qué cosa tan linda. No me canso de agradecer, primero Papá Dios, después haber conocido a Paola y a Alex. Pero porque no los conocí antes. Esa gente de pop creativo que han puesto este musical, tan hermoso. Y lo dije una vez, y lo voy a decir más. Yo sabía que iba a salir bonito, porque como iba Paola haciendo todo y Alex, todo como que estaba en su puesto, pero a Papá Dios se le fue la mano. Qué cosa tan linda, Dios. Vean, sigan viendo las redes, porque quedó la gente, o sea, los comentarios de las personas fue maravilloso. Sí, el apoyo masivo de la gente allí. Dos funciones a casa llena. En la primera función, yo me he rajada grito. Ya supimos, ya supimos por ahí. Pero era de la emoción, de verdad que sí. Y me acordé mucho de mami. Qué bueno. Porque mi mamá habría estado ahí feliz. Y el tiempo de preparación de este musical. Uy. Básicamente, Diana. Bueno, fue como desde mayo que estábamos, ¿verdad? Zoe fue parte también de esa. Sí, porque la gente quizás ve todo el resultado tan espectacular, tan hermoso, pero no saben que eso toma un tiempo largo de preparación para que todos estos niños puedan ensayar y presentarse. Mira, ¿y cómo fue la experiencia de Zoe? ¿Qué nos cuentas sobre tu experiencia en el musical? ¿Qué nos puedes decir? A ver, cuéntanos, Zoe, ¿qué tal tú en este musical tan bello? Me gustó mucho, fue muy divertido y también mucha gente nos vio y pudo disfrutar el show con nosotros. ¡Ah! ¿Y cuál fue tu participación, Zoe? ¿Te tocó bailar o te tocó hacer algo más? No, yo fui niña del pueblo y básicamente yo estaba abajo del escenario bailando con los demás. Venga, excelente. Bueno, te felicitamos, tía Nancy. Vamos a continuar porque vienen muchos temas más por ahí. Hay mucho en carpeta por desarrollar. Qué bueno, qué bueno que podemos tener esta posibilidad que nos ofrece tía Nancy Vida Kids y todo ese elenco de gente buena que está detrás para que usted pueda tener este tipo de propuestas para toda la familia. No se vayan, quédense por ahí porque tenemos más con ustedes. Nosotros vamos a hacer, Jennifer, nos vamos a una brevísima pausa y vamos a seguir conversando aquí con la propuesta que tenemos para usted en esta jornada. No se vayan, quédese ahí. Venga. Continuamos aquí. Esto es Academia de Padres Jennifer. Entonces, estamos aquí ya listos y preparados para conversar con nuestros amigos que están aquí. Así mismo, tenemos unos invitados de lujo, señores. Desde España, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Victoria y a David. Bien, aquí están estos jóvenes. Vienen a compartirnos su experiencia, ¿verdad? En el voluntariado. Ya Víctor ya tiene un tiempecito en el país y David, pues, se han pasado unos días y queremos conocer qué tal les ha parecido y cuál ha sido su experiencia. En efecto, así es. Y usted, que está allí disfrutando de este programa, esta conversación, póngale mucho ojo porque puede hacer que en casa uno de sus hijos esté con esa intención de donarse como voluntario, de ofrecer su tiempo en la comunidad donde esté. Y esto puede motivar. Así es que tenga ahí muy pendiente este tema. Y le damos la bienvenida a ustedes aquí a casa. Bienvenidos, jóvenes. Bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pues, vamos a preguntarle quiénes son David, Victoria, de dónde vienen. Cuéntenos ustedes de dónde vienen para acompañarnos en esta experiencia. Yo soy Victoria, vengo de Madrid, de España, concretamente. Sí. Y nada, pues, tengo 24 años, estudié Derecho y después de mucho tiempo de reflexión, pues, me decidí a estudiar el Máster de Cooperación Internacional, allí en Madrid. Y nada, gracias a eso, pues, estoy aquí. También algo que nos une mucho a los dos es que venimos de los salesianos, que estudiamos allá. Entonces, bueno, pues, gran parte de la razón por la que estoy aquí es por haber estudiado en un colegio salesiano. El colegio salesiano de Atocha, ¿no? De Atocha. Y que, de alguna manera, comienza un camino de vivencia de toda esta propuesta salesiana. Es así, comienzan desde pequeños ustedes. ¿Cómo comenzó este tema, David? Pues, la verdad que yo no recuerdo muy bien cuando entré en el colegio, porque yo siempre he estado ahí. O sea, mis padres me metieron en ese colegio y hasta que terminé mis estudios en bachillerato estuve ahí, en Atocha. Y lo bueno es que la casa de Atocha tiene en la propia casa el centro juvenil. Entonces, es muy fácil que los muchachos acudan al centro juvenil. No está separado de lo que es el colegio. Entonces, yo entré al centro juvenil también por inercia. Yo siempre me he llamado un cristiano fácil porque he nacido ya con todo eso de casa. Bien, pero buena descripción, Cristiana Fácil. Te la voy a tomar. Correcto. Y bueno, ustedes vienen de estos grupos juveniles que fueron creciendo, fueron desarrollando, hasta convertirse en animadores. Esa transición, ¿cómo vivieron eso? Cuéntenos a ver. Yo, en mi caso, llegué al centro juvenil cuando era más mayor, cuando tenía unos 14 años. Y bueno, pues descubrí que en el centro juvenil había un sitio para mí, que había gente que te esperaba y que te quería porque sí, por ser tú y por estar en ese lugar. Entonces, bueno, pues te van haciendo diferentes propuestas. Te hacen pensar, reflexionar, acercarte mucho más al padre. Entonces, pues dado que recibes mucho, cuando ya llega una edad, tú te tienes que plantear si quieres dar todo lo que has recibido. Y ahí es cuando empieza nuestro camino como animadores. Me encanta esa descripción. Entonces, bueno, pues como animador intentas plantar la semilla, ¿no? Para que, bueno, pues la fe, la semilla de la fe crezca en los muchachos. Y es básicamente por lo que tú recibiste, pues todo lo que tú das. Correcto. Y bueno, sé que David también en el tema de la animación destaca con todo esto, David. Sé que tiene tus venas ahí de artista. ¿Cómo? ¿Por eso me lo dijeron a mí? Bueno, pues por ahí. Y qué bueno que también esto, en la animación del Centro Juvenil, también es parte importante de tus días allí. Sí, yo pues igual entré en el Centro Juvenil ya un poco más mayor. Entré desde las primeras etapas que tenemos ahí disponibles, por llamarlo de alguna manera, porque se metían conmigo. Entonces, pues un poco de lo que hablaba Victoria, que al final vas encontrando tu hueco y descubrí que yo sin seguir a mi grupo de amigos pues podía destacar, ¿no? Por ser yo como David. Y bueno, sí que es verdad que a mí me distingue un poco más el tema del canto y esas cosas en el Centro Juvenil. Me animo sobre todo a las eucaristías, las adoraciones y demás. Y bueno, pues siempre intento motivar también desde el baile, desde el canto, desde todas esas herramientas que tenemos con los chavales y es como mi punto fuerte. Quizás el fútbol no, pero... Pero ahí está. La música podemos transformar vidas también. Siempre que hay música, ahí estoy yo. Seguro. Qué bueno, David. Seguro. Y cuéntanos ustedes, puede ser que una madre esté en casa, un padre, escuchándole y viéndoles a ustedes, ¿cómo podemos nosotros como padres acompañar estas experiencias que tienen nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, que están en estos centros juveniles, en estos espacios que ofrece la iglesia en cualquier lugar del mundo? Nosotros como salesianos siempre lo ofrecemos, pero también hay otras comunidades. ¿Cómo consideran ustedes que los padres pueden acompañar bien esta experiencia de vivir allí esto que ustedes han vivido en este tiempo? ¿Cómo creen ustedes? A ver. Yo creo que ser padre es muy complicado, eso está claro. Pero... Yo soy testigo de eso y te puedo asegurar que sí. Yo creo que también existe un poco esa confianza en Dios, ¿no? En que también pues cada hijo tiene su camino, ¿no? Sí. Y pues yo creo que ese acompañamiento a los hijos viene, yo creo que podría venir muy dado por la oración de los padres, ¿no? Qué lindo. Pues el creer que Dios tiene un camino muy importante para esos hijos, ¿no? De manera práctica en el día a día, bueno, pues es un poco complicado porque nosotros somos los hijos, ¿no? A mí, pues me encantaría que mis padres pues se animasen también a vivir una experiencia de voluntariado como la mía o no sé, o que quizás viviesen de una manera más cercana a mí lo que es una labor de centro juvenil, de Salesianía, por ejemplo. Me gustaría saber, Victoria, justamente, ¿cómo surge esta iniciativa? Tú estabas en el centro juvenil, tú conociste a alguien que hizo una experiencia, ¿qué te motivó? Porque es bueno que la gente aclare, que la gente sepa, ¿verdad?, aclararle a la gente que de acuerdo a las imágenes que están viendo en pantalla, pues tú ya llevas un tiempecito también aquí, ya llevas tres meses, pero te vas a quedar seis meses. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso para motivarte a venir? República Dominicana, ¿fue tu elección? No, ¿fue qué te dijeron? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues el proceso empieza cuando yo empiezo a ser animadora. Entonces, plantearle una vida de fe a los muchachos y un estilo de vida, pues te hace plantearte a ti cómo quieres tú entregarte a los demás y de qué manera quieres servir, ¿no? Perdona, aquí hay un grupo de compañeros que son también, bueno, que han hecho su experiencia de voluntariado. Ahí está uno de los responsables que te envió, que te envió para acá, ¿no? Ahí está Alex, que nos hizo llegar esta foto maravillosa. Estos son jóvenes que han hecho experiencia. Bueno, y ya aquí, esto es aquí, ya que estamos todos ahí metidos, ya aquí en República Dominicana y con ustedes inserto en una comunidad, en una comunidad que les recibe, que los acompaña, ¿no? Estas son partes de las imágenes que tenemos por ahí. Bueno, miren ahí donde andan esos cuatro jóvenes elegantes y que bueno. Bueno, y bueno, esto que te decía Jennifer, que consultaba a Jennifer, ¿cómo te introduces a esto? Y bueno, pues después de muchos años en el Centro Juvenil, pues y de manera paralela con mis estudios, pues te planteas tu vocación profesional, ¿no? Entonces, pues es un poco buscar y encontrar, buscar y encontrar, buscar y encontrar y buscando, pues encuentras. Entonces, pues se dio la oportunidad de estudiar el máster de cooperación mientras estudiaba el máster, misiones salesianas, y se puso en contacto y bueno, y apliqué para esas prácticas. Me parecía que con todo el recorrido tenía mucho sentido apostar por esta decisión. Dominicana, pues fue cosa de Dios, no fue mía. Yo iba a ir donde fuese y pues casualmente estoy aquí. ¿Y qué te ha parecido? Pues es como, hay mucho contraste en esta experiencia, ¿no? Pero es muy linda, las personas que me voy encontrando pues son impresionantes, increíblemente amorosas con nosotros, los padres de la comunidad en la que vivo pues nos quieren desde el primer momento y eso se nota, ese cariño, ese cuidado. Entonces, bueno, pues está siendo una experiencia muy, muy linda acá. ¿Valió la pena? Sí, por supuesto. Eso te iba a preguntar igual, porque va siendo una experiencia de fe, inserto en una comunidad religiosa que está allí compartiendo el día a día y hay toda una propuesta espiritual que también es algo de lo que la experiencia va aportando. Es como encontrar a Dios todos los días porque hablar con los padres pues te hace sentirte muy cerca, ¿no? Y todas las vivencias y cómo se vive aquí la fe y demás, pues es encontrar a Dios en tu rutina, en tu día a día, no solo en una oración o los domingos en la Eucaristía, sino que yo desde que me levanto hasta que me he puesto tengo a Dios presente. Perfecto. Y en la práctica cotidiana, inserta en la Fundación Salesiana Don Bosco con unos amigos muy queridos ahí. Eso iba a preguntar, ¿eh? Sí, ahí la tenemos nosotros allí. Estás trabajando full en la Fundación Salesiana Don Bosco. Exacto, estamos apoyando a Franklin. Tu jefe, Franklin, ¿te tiene cogiendo lucha o te tiene aprendiendo? No, muy bien. Franklin lo hace todo muy fácil. Yo sé. Nos estamos apoyando mutuamente, nos está guiando mucho en lo que es todo el tema de los proyectos y demás. Y está siendo el mejor jefe que podía imaginar. Sí, sí, lo sé, lo sé. Eras mi jefe. Bodestía aparte, excelente. ¿Tu familia se inserta, participa contigo a la distancia de toda esta experiencia, de todo este día a día que llevas? Sí, yo les veo emocionados. Cuando llamo a casa, suelo llamar los lunes. Tengo un ratito para hacer una videollamada y demás. Y les voy contando, todos los días les mando fotos de lo que voy haciendo y demás. y les veo muy tranquilos, como les decía, les veo muy tranquilos teniéndome a mí aquí y confío mucho en esto. Así que... Qué bueno. David, a ver, tú vuelves ya a España, ya vuelves a retomar tu trabajo cotidiano, tu día a día, y vienes a compartir unos días también con tu amiga histórica. ¿Y cómo ves la experiencia que Vicky está viviendo acá en Dominicana con esta experiencia? Pues, a ver, al principio, inevitablemente, te da miedo, ¿no? O sea, no son países que suelas conocer si no vienes de turista. O sea, independientemente de que hubiese sido República Dominicana o hubiese sido Angola, hubiésemos tenido el mismo miedo a la hora de que tu mejor amiga se vaya a cruzar el charco a hacer un voluntariado. O sea, es un sentimiento que sentimos todos, ¿no? O sea, a mí me encantaría dedicarme al voluntariado porque es realmente lo que nos llena como animadores y donde realmente somos felices. Pero quizá por mi sector en el que trabajo no me lo permite tanto. Entonces, pues... Es salud, ¿verdad? Sí, sí. Trabajo en un laboratorio en un hospital en Madrid. Entonces, claro, pues cuando se te va tu mejor amiga, pues dices, jolín. O sea, estoy súper feliz, ¿no? Sí, claro. Y espero que entiendas que me alegro, pero al principio como que tienes que digerir un poco la noticia. Y luego míranos aquí en República Dominicana. En República Dominicana y en un programa de televisión. Váyate a ver. Sí, y justo. Bueno, a ver, el pasado día 5 celebramos el Día Internacional del Voluntariado y sé que, igual que ustedes, muchísimos jóvenes, muchísimas personas donan su tiempo. Y algunos que están ya en casa probablemente se lo esté pensando. Y quizá para ir concluyendo, Victoria, que tú puedas quizás dejarnos un mensajito a ese o a esa persona que está ya como pensándose, mira, quiero hacer un voluntariado en la parroquia, en la comunidad, en la junta de vecinos, en cualquier espacio. ¿Qué decirle a ese que se lo piensa y como que no se atreve a dar ese paso? ¿Tú que lo diste? ¿Qué decirle? Pues yo sí que lo animaría a hacerlo porque creo que salir de tu zona de confort y de una manera tan pura, tan limpia, que es como entregarte a los demás con todo lo que tú eres, eso te aporta mucho más de lo que puedes imaginar. Que la vida realmente es demasiado corta como para quedarte pensando en el easy, easy. y hay una llamada muy clara y tú decides si quieres hacer caso a esa llamada que te va a hacer feliz y que tú tienes en tu corazón más allá de todos los miedos y todos los prejuicios y todo lo que se puede generar en esa decisión. Entonces, creo que esta experiencia de entregarte a los demás de una manera tan distinta a lo que te acostumbran puede ser la experiencia de su vida. Claro. Así que anímense porque la verdad los voluntariados no solamente se hacen saliendo del país sino que también se hacen en tu propio país, en tu propia tierra y aquí también los salesianos ofrecen otro tipo de voluntariado, están las comunidades salesianas, misioneras, que también yo he sido parte y la verdad que es una experiencia maravillosa como bien decía Victoria, tú dirigirte a otro espacio, a otro lugar, a dar de eso que Papá Dios a través de personas maravillosas te ha dado no solamente una palabra de aliento sino también algo que necesite la persona, alimentación, comida, útiles y la verdad que es algo muy enriquecedor, más que dar la persona recibe. Totalmente y basta como le he comentado a Victoria, basta mira con que tú estás presente allí ya con eso ya impacta ese lugar donde tú llegas así que animarles a seguir entregándose a seguir dándole a Dios lo mejor de ustedes como lo están haciendo sé que lo están haciendo invitarle a eso y sigan por ahí motivando a esos que les ha tocado acompañar que ellos vean ese rostro de Dios en ustedes en esa compañía así que animarles animarle a ellos y felicitarlos a ver una pregunta que viene de él cuéntanos no se pueden ir si ya comieron mangú comieron mangú ella no repota Victoria todos los días lo tiene allí seguro que sí comieron mangú ustedes yo sí Candela que está por ahí también a mí me gustó mucho con quién te dieron mangú a ver a ver a ver mangú creo que solo sí no pero con qué lo acompañaron con salami huevo queso fue un desayuno así como completo era parte del desayuno bueno chicos gracias por venir gracias por estar que llegue bien a casa lleva los saludos allí a toda la familia a todos los chicos de Atocha que aquí en República Dominicana tienes una casa así es muchas gracias venga continuamos aquí en Academia de Padres porque por ahí vamos a seguir cantando disfrutando de nuestra tía la tía Nancy que está con nosotros adelante continuamos disfrutando del buen contenido de Academia de Padres hoy con un programa bastante variado Franklin donde hemos compartido ya la buena música de la tía Nancy donde hemos aprendido sobre la experiencia de los voluntarios internacionales y también de los voluntarios de aquí del país a través de los salesianos y que bonito se ha desarrollado el programa la noche de hoy pero ahora vamos a continuar conociendo un poquito más sobre la experiencia de Navidad que se vive en familia es eso ¿verdad? básicamente en efecto vamos a conversar de eso con una familia ustedes vieron una parte de la familia ahorita con Zoe que estuvo con nosotros bailando y nos acompaña también la tía Nancy que está con nosotros también aquí y que nos trae una familia integrada también en Vida Kids a ver tía Nancy preséntanos tú mismo aquí a quien tenemos aquí con nosotros de esta jornada mira estoy muy contenta con esta familia que me acompaña en Vida Kids ella es su mami es Kiara aquí está Ethan y está Zoe que la vieron ahorita bailando esta familia siempre dice sí realmente en Vida Kids nos nos destacamos en eso las personas que están siempre dicen presente me acordaron mucho el voluntariado porque realmente Vida Kids es un voluntariado donde los padres dicen que sí y eso nos encanta porque terminaba terminaba mi musical diciendo que el verdadero espíritu de la Navidad está en dar y recibir amor y eso no hay mayor felicidad es mi experiencia personal así es que bienvenidos mami como te sientes pues la verdad muy agradecida ha sido un año de muchas emociones nuestros hijos disfrutan muchísimo del programa y de esta experiencia particularmente me encanta la idea de que estén involucrados en este tipo de cosas que son instructivas que son sanas que suman muchísimo tratamos siempre de apoyar esto porque entendemos que es un ganar ganar para toda la familia y estamos contentos de estar aquí siempre que la tía Nancy dice aquí estamos aquí estamos a propósito bueno a veces como padres que vivimos en una vorágine que no paramos y muchas veces pues no tenemos ese tiempo como para dedicarle espacio y acompañarles a ellos en este tipo de experiencias que les gustan tanto como se organiza la casa de ustedes para que esta experiencia ellos la puedan vivir si bueno la verdad es que en nuestro hogar todo gira alrededor de los niños mi esposo y yo nos turnamos suma otro hogar que mi esposo y yo nos turnamos también tenemos personal de apoyo en la casa y también nosotros tenemos una empresa y aprovechamos también el personal de la empresa como apoyo pero si tratamos de que siempre que ellos quieran y tengan ese deseo siempre por ejemplo todos los lunes ya la niña o el niño y mañana vamos para Vida Kids verdad o sea que ellos están agendados para eso porque les gusta porque se sienten bien por el trato que es maravilloso y como les digo en un momento donde realmente tenemos que cuidar muchísimo los niños la juventud estas edades que son las determinantes para lo que se viene de la adolescencia y todo eso pues hacemos un esfuerzo en involucrarlos y la verdad lo vemos más como una oportunidad que como un sacrificio porque podemos usar el tiempo de los niños en cosas que realmente les suman muchísimo mira quiero decir algo a su favor que me impresionó cuando estaba en el camerino me están maquillando y entonces llegan los niños con su nana mami no había llegado y están los dos muy bien portaditos ahí en su celular llegó mami y me encontré eso como tan lindo porque generalmente los niños están en su celular y están en su celular pero llegó su mamá y ellos como que es mami y empezaron a hablarle mami porque un fundia maravilloso o sea como esa comunión me encantó esta familia siempre me la llevo como en mi corazón atención los que están en sintonía en academia de padres aprendan seguro seguro a propósito de ese espíritu navideño y esa manera de llevarse como celebra la familia Bermúdez Matos Matos como involucra la navidad como hacen para vivir este tiempo ustedes y prepararse para vivir en familia estos días tan lindos que nos cuentan nosotros compartimos mucho en familia también nosotros consideramos este momento para compartir mucho en general en familia con la familia ampliada seguro verdad también los 24 hacemos cenas especiales con familiares nosotros tratamos de que esta fecha sea muy importante para nosotros para agradar mucho a Dios y también para orar mucho ya que nosotros somos una familia cristiana y nos gusta hacer cosas que le agraden a Dios que linda den ese aplauso den ese aplauso para Zoe y Eita que nos cuenta a ver Eita nosotros muchos años hacemos como unos videos navideños pero mira que lindo unos videos navideños por ejemplo yo me pongo como un traje yo me acuerdo que hace como dos años en la en la antepasada en 2022 la navidad del 2022 yo me puse como un traje de que de que como de santa clore que le hago una capucha como una pijama así y hacíamos videos de para mi papá feliz navidad esos videos se guardan por ahí para sorprender a la familia que bonito y yo también me acuerdo que ese vestuario que dice Eita en ese traje me lo ponía yo cuando ya me servía y yo también reciclaje claro por supuesto eso lo vivimos muy en casa eso hace mismo bien y ustedes tienen como un mensaje así también para la navidad para la familia para que todos en casa lo asumamos usted incluso usted puede grabar este momento grablo para que lo tenga para que disfrute este momentito tan especial que ustedes nos tienen como sorpresa a ver que nos cuentan Eita lo que queremos decirles es que la navidad se trata de decorar la casa de iluminar las calles con luces y también de rodear de rodearnos en familia en una grandiosa cena y desearnos cosas bonitas para el año que viene bien así mismo de cosas bonitas usted haga la lista de las cosas bonitas que usted le va a dedicar o que quiere que el otro que su hermana o su esposa o su primo viva y se la dice ese día de la noche buena allí se la dice también la navidad es un sinónimo como de amor nosotros compartimos mucho en familia nos mantenemos unidos y siempre tenemos presente que hay que reflexionar sobre el nacimiento del niño Jesús también con nuestras acciones hay que comportarnos bien en nuestra casa y en todos los lugares para agradar a Dios en nuestra fecha Jennifer tenemos sustitutos aquí así que Ale prepárate estoy sorprendida lo que hace señores una buena educación y sobre todo también una educación cristiana basada en la fe así que tomen nota a todos los padres es una familia ejemplar yo quiero felicitar a su mamá a su papá si nos está viendo porque la verdad que son niños muy inteligentes muy despiertos miren que mensaje tan bonito nos han compartido y ese Franklin como decíamos al inicio es el verdadero sentido de la Navidad compartir en familia pero sobre todo el verdadero significado que tiene el nacimiento del niño Jesús correcto es así tía Nancy algún mensajito que quiera dejarnos en el corazón en la mente para todos en casa mira me viene a la mente también la parte triste porque la Navidad yo dije ahorita adoro la Navidad pero hay gente que dice perdí un ser querido entonces ya no es tan divertida la Navidad miren ni papi ni mami están conmigo papi se fue a la casa de papito Dios un 31 de diciembre pero eso no es motivo para mi familia estar triste obviamente la parte humana se entristece pero mis papás eran los cascabeles de la fiesta entonces yo recuerdo tantas cosas bonitas de la Navidad invito a todo el que tenga una parte triste olvídese de eso que lo mejor de la Navidad como han dicho los niños es compartir en familia y lo que decía mi canción al principio que el niñito Jesús nazca en nuestros corazones si tenemos a Jesús en nuestro corazón no hay para nadie no hay tristeza que valga no señor no hay tristeza que valga a despedir como corresponde cantando cantando tienen que hacer la coreografía conmigo aquí los que están en casita al lado de ti Nancy cantar cantar y alegrar así que vamos a despedir la jornada de hoy y agradecerles a ustedes que han donado su tiempo para esto y que han hecho este voluntariado hoy así que vamos a cantar vamos a disfrutar de esta hermosísima interpretación una canción preciosa se llama Voz en tu corazón tiene un mensaje hermoso es una canción de Natanja Pet Cruz y la hizo para mí y yo la hago para ustedes que este mensaje de esta canción se les quede por todo lo que falta de navidad ahí va música maestro venga hoy es el mejor día de todos para dar dar a esta comprensión y todo lo bueno en tu interior juntos podemos lograr la más hermosa navidad basta con desear que entre nosotros haya paz piensa un momento escucha bien adentro esa voz en tu corazón en tu corazón oves tiempo al tiempo en tus sentimientos sé que encontrarás el amor hoy es el mejor día de todos para dar dar a esta comprensión y todo lo bueno en tu interior juntos podemos lograr la más hermosa navidad basta con desear que entre nosotros haya paz piensa un momento escucha bien adentro esa voz en tu corazón en tu corazón noves tiempo al tiempo en tus sentimientos sé que encontrarás el amor piensa un momento escucha bien adentro esa voz en tu corazón en tu corazón noves tiempo al tiempo en tus sentimientos sé que encontrarás el amor señores gracias nos vemos la próxima semana Academia de Padre y Televida continuamos ahí acompañándoles hasta la próxima gracias familia chau chau